Corazón de marfil Debería soltarte al fin Debería soltarte Corazón de marfil Debería soltarte al fin Con razón no te vi Hasta el momento en que me conocí Corazón de marfil Debería soltarte al fin Debería soltarte al fin Frio sabor inevitable Se rompió la ilusión Caigo sin protección Nació un vacío Inmensurable Pensar que no creía Nada más que tu mirada Y vos te alejas cada vez más Y yo al punto de entregarme Darte Lo que de mi si es real No me pierdas lo que no será El recuerdo me condenará El recuerdo me condenará El recuerdo me condenará Debería soltarte al fin Con razón no te vi Hasta el momento en que me conocí Corazón de marfil Debería soltarte al fin Debería soltarte al fin Debería soltarte al fin Con razón no te vi En el momento en que me conocí Corazón de marfil Debería soltarte al fin Debería soltarte al fin Venía soltarte al fin Corazón de marfil Debería soltarte al fin Con razón no te vi Hasta el momento en que me conocí Corazón, vengo al fin, venía a soltarte al fin Venía a soltarte al fin, venía a soltarte Venía a soltarte al fin, venía a soltarte al fin